No podré jugar el próximo mundial, pero me siento bien. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los que me han enviado mensajes para preguntar por mi salud. Claro que tengo ganas de que Brasil gane, pero el fútbol es como una caja de sorpresas. A pesar de todo, tengo confianza. Tite, el nuevo seleccionador, ha tenido poco tiempo para hacer su equipo, pero tenemos muchos jugadores excelentes en Europa. El principal desafío será hacerlos jugar juntos.